Radar Social Bueno chicos, vamos a irnos a la siguiente nota porque la movida cruceña no para nos fuimos hasta el boliche Tubliner donde la gente sí que sabe pasarla bien y Xavi hizo lo que usted Yankee le pidió le hizo dar los golpes en la cabeza a la gente que se dio cita y esta vez le tocó a unas extranjeras así que veamos esta nota Radar Social Bueno, depende de la intensidad con la que practique puede ser desde dos semanas hasta tres meses ¿Cuándo llegaron a Bolivia? 10 días 10 días hace 10 días que están por acá ¿Qué piensas de este lugar hermoso de Santa Cruz? Increíble, hermoso Dice que Santa Cruz es bonita es increíble, es hermoso Típica aquí en Santa Cruz vos conoces a alguien ¡Ah, mi amigo, mi amigo, juntémonos! Muy buena onda Hamos un grupo, vamos a un boliche y pasémosla bien Esa va a ser increíble, chicas Buenas noches Buenas noches Buenas noches Estamos emocionados Estamos emocionados Los tres vamos a hacer el en el head helmet así que obviamente yo también A los tres chiles Un aplauso para Victoria Dice que se siente bien, que está excelente y que esto estuvo espectacular Radar Social Shabby, Shabby ¿Cómo le va a hacer eso a estas chicas extranjeras? Viniendo a pasar bien, tranquilamente y salieron con su combazo ¡Ay, qué bárbaro! Pero le gustó Pero le gustó ¿Verdad que le gustó? ¿Sabe que la gringa dice? Amazing I'm okay ¡Po! Para atrás ¡Qué bárbaro que es eso! ¡Qué bárbaro! Realmente me dolió de ver cómo le da A mí también, me dolió la cabeza Las otras cosas que habíamos visto no han sido tan salvajes como esta ¡No! ¡Pobre chica! ¡Dios mío! ¡A charolazos la de Rosa! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Pero ese es el chan de Dubliner ¿No? Sí Pero así, así, así Pero es que el casco debe ser un casco especial ¡Ah, sí! ¡Grueso! Demasiado, buen material Un beso, protegido por adentro, qué sé yo Pero igualito ¡Ay! Yo pues no estoy crazy para ir a decir ¡Ok! ¡Ya! ¡I'm okay! Y que después de eso ¿Será que le habrán entendido mal? Las chicas quizás A Xavi ¿Qué le habrá dicho Xavi en su inglés? No, porque estaba hablando en inglés bien Porque vos sabés que yo tengo un inglés fluido Claro, claro, lo entendió perfecto Muy bien, chicas Con esto Radar Social Radar Social Radar Social Radar Social Radar Social Radar Social Radar Social